En Colombia, ¿quiénes ganan? De acuerdo con la sonada, porque por ejemplo, voy a dar un ejemplo, voy a mencionar una obra, La Follera Colorado, pero resulta que en Colombia, ni la U ni la Caracol, cualquier emisora, no difunde La Follera Colorado, quiere decir que esa obra no va ganando, o sea, que gana es la obra que se difunda en la red, en la red, en la red, en la red, en la red. Quiero hacerle una atracción sobre su cuerpo, de pronto no esté en radio, es una obra que la tocan las orquestas y esa ejecución pública vale, claro, Saico le paga, aquí están tocando una orquesta, y los autores van a recibir por estar sus canciones tocando ahí, y bueno, y otra cosa, Saico tiene una definición que se llama obras de catálogo, ¿Obras de catálogo? Sí, las obras, perdón, no es de catálogo, es antológica, usted me dio la palabra, esas obras antológicas, ya por lo que hicieron, tienen ya cierto beneficio para sus autores, por ejemplo, La Piragua, Todas esas obras son antológicas, y sus autores, o sus herederos, porque la mayoría han muerto, reciben una retribución porque son obras antológicas. Eso no lo sabíamos. Eso, Saico hace muchos años tomó una decisión sobre eso, porque la pollera colorada no puede competir con el reggaetón, pero eso no quiere decir que la pollera colorada no haya contribuido a hacer lo que es nuestra música nacional. Es una obra antológica, como ya lo he dicho, es un clásico, y el autor merece, claro, por lo que cimentó, por lo que sembró, porque en los cimientos de ellos es que estamos los lados, entonces, La Casa en el Aire, y bueno, todo lo que tú consideres una obra antológica, Saico tiene una retribución especial para esa sociedad. Maestro, sí, por ti, gracias, pero estamos muy bien. perdónenme, Carlos, pues que yo esté hablando del tema Saico, pero νο, no, no, pero este, yo las invité a ellos para hacer pedagogía, yo tengo un canal y mi canal es muy pedagógico, publicado a todos, Saico, Carlos, era de Aska, está recién llegado Saico. Realmente, él, ¿qué sabe? Sí, claro, para Saico, pues, el grupal anteo en nuestro comparecimiento de laimientos de parte de la cultura recién ha sido de los ciudadanos de Aire precarémicos, y manejar con la verdad pero es como por tanto la gente tiene una pedagogia que en el regaliento es una gente de los socios decir que con una canción entra a Saiko es muy fácil decir entonces cualquiera saca dos grupos con pases en la cosa, no es muy grande ah bueno si, pero Saiko permite que tu te vincules como sos administrador con la canción yo lo hablo para escuchar pero a mi se me acercan muchas veces y ahora un poquito más no, mire, mis hijos tengo 100 chustos en una de mis alas y en una de mis alas reúne la condición ah bueno, entonces si quiero hacer una aclaración Saiko tiene un comité de admisión un comité de admisión en la cual lo encabeza el maestro Conrado Marruti el pianista, productor también entonces ahí se evalúa calidad de la obra tanto musical como literariamente que no vaya a ver entonces cualquiera que se le dio por hacer el tiburón con melón, mamita, no sé qué cuando yo hablo de una canción hablo del sentido estricto de la palabra es una obra bien hecha o sea desde el punto de vista estético si bien hecha y musicalmente ah entonces hay filtro pero cualquiera puede hacer una obra es decir esto mamita, el perreo pero, pero que sucede que hay un compositor X en un cuerpo que su canción está sonando duro una y el tipo no ha hecho más canciones o no le ha grabado más canciones es muy importante decirle que se afilien a Saiko porque no el dinero se pierde quien le va a recaudar ese dinero entonces díganos maestro vale la pena ser socio de Saiko que beneficios bueno mira yo le digo que si yo no perteneciera a Saiko mucho de mi dinero de que han producido mis canciones grabadas por Gali Galeano que me ha grabado más de una docena de canciones incluso te puedo decir que aparte de Gali que es un gran compositor Gali Gali claro Gali es autor de para que quiero tus besos a donde vaya yo te pido me recuerde el miedo del olvido si Gali es un la mayoría de los éxitos de Gali son de él éxitos éxitos son de él como la quiero como la quiero entonces Gali es un gran compositor y yo me y ahí voy a chicanear un poco me puedo eh 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 sacar un poquito pecho es decir que aparte de él el compositor fuera de Gali Galeano lo que más le ha grabado es el suyo me ha grabado muchísimo muchísimas canciones entonces si no estuviera peleado a Psycho ese dinero que se ha recaudado en el mundo porque Gali es un artista mundial se le hubiera perdido pero eso que quiere decir que si la obra de Gali que suena en México allá se difunde le llega a Gali claro porque porque hay unos convenios internacionales entre la sociedad de gestión colectiva de Colombia que es Psycho más las sociedades de Estados Unidos y de México y de Europa Psycho tiene más de ciento y pico de convenios en lo que como decirle yo te mando lo lo tuyo de aquí y tú te mandas lo mío de allá pero el porcentaje pero el porcentaje más alto de los artistas extranjeros aquí porque bueno a eso a eso quiero hablar a eso quiero hablar a eso quiero hablar Colombia produce en ejecución pública en ejecución en difusión de medios mucho más dinero para los artistas internacionales que para los artistas internacionales que para los artistas internacionales miren eso eso es una realidad que no la podemos negar ¿por qué? por la poca identidad cultural que tenemos nosotros ¿entiendes? por la poca identidad cultural o sea aquí nos encanta escuchar la música también aquí las leyes no son como en otros países en México te ponen 3-1 en Argentina también hay una ley que es 3-1 o sea aquí y si la hay no la cumple no la cumple o sea en otras palabras para que la gente no estamos haciendo pedagogía digamos una sección como la W vamos a hablar que nunca ponen música en eso ya voy hay que ser tranquilo sí no vamos a hablar nada de dinero por ejemplo la que la que la que la que tiene es Julio Sánchez uno escucha eso es pura música norteamericana en ese momento esa dirección le tiene que mandar ese dinero a los 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 un a los a los a los a los a los a los casi el 100% abierto si vea pues si yo solamente quiero agregar una cosa va a ser lo mas concioso y rápido y posible hablar de mi experiencia entonces recién un hecho de las cosas en el público general y sobre todos los presentarios de tiempas de literarias, instituciones centro comerciales que se mal informan mal informados por los grandes medios entonces manejan la información y los medios también están yo creo que SACO está tratando de tener un puente porque es que es muy fácil de llevar ahí cosas mire el caso mio yo estaba como lo dijo en Asia, en Asia de la sociedad americana de industrias esto no yo haya construido en Asia y en Asia y en Asia yo vivía allá donde me tocó desafiarme y estudié en SACO hace unos 3-4 años pero cuando empecé en SACO no había grabadores en Asia yo recibía una patita más o menos ahora que está reinando que éxitos que éxitos yo soy profesor de industria ¿como dice? eso como es y el corazón es que no vuelve a dar en toda la repista con los colos y repiten en este momento de unos 2 años de unos 2 años para acá yo que soy amigo de Carlos ni sabía eso está reinando está volando y es lo que la gente no entiende si llega un compositor con 100 canciones que no suenan en ningún lance no pretende no, llega un compositor como no quiero hablar de los nombres propios donde tengo un compositor por allá en los años 80 que abre la boca la mujer colorada por ejemplo salió en los Sicsons y se le paró su plata en los Sicsons pero no suena todos los días ellos no pueden pretender con eso ¿a qué voy? porque yo soy la mayoría de la gente de los establecimientos es que SACO no es que SACO no, jamás no, jamás no, jamás no, no, no pero es que usted nunca ha oído ¿cuáles son los compositores más importantes en este momento en la música? Darío Gómez o Pablo Franco Wilfred Castillo en la música ballonata Omar L Emiliano Zuleta etc. etc. usted ha oído a uno de estos que son los que realmente nos ponen a sonar ¿qué? quejándose diciendo que SACO le roba la plata usted siempre oye a unos tipos que sonaron en los años 60 en los años 60 sonaron pero es que no se les puede pagar lo que sonaban en los años 60 entonces los compositores ganan o reciben por decirlo así de acuerdo con el número de sonadas o de difusiones hay que hacer una aclaración SACO no paga regalías SACO no paga regalías regalías se atribuía a la venta de los discos SACO nunca vendió discos SACO paga ejecución pública porque usted suena para que usted suene en los medios o haga un espectáculo en vivo ahí eso es lo que paga SACO SACO de resto no paga más nada no tiene derecho a pagar más nada nada en cerrar mi idea la idea que yo les quiero permitir y le doy un poco con este cuento de derechos con ex los derechos de doctor que es un mundo fantástico y larguísimo es que la gente se informe que no vayan repitiendo lo que algunas emisoras y medios desobligadamente repitan y hay un derecho esta declaración a periodistas a la justicia por ejemplo los derechos de doctor que regalían y con eso son impuestos no se nota esa es la mejor aclaración una cosa que se aclarar no es un impuesto SACO SACO repita otra vez los derechos con ex que se llaman derechos de doctor derechos de medición pública interpelaje eso no es un impuesto no es impuesto ni lo ordena el gobierno SACO 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 las entidades de recolección colectiva son las propiedades es una propiedad porque es que yo no puedo grabar este disco en su vida yo hago unas guitarras hago un arreglo y me pagan una plata y yo no voy en las peluquerías en las cantinas en los ingeles y entonces yo creo o el autor pero no es un impuesto entonces es un derecho es un derecho entonces hay que declarar eso de la propiedad intelectual porque en Colombia yo esto le digo con mucho respeto a unos colegas por eso yo los invité a ellos para hacer pedagogía yo confío en ellos ustedes saben yo soy una persona que me caracteriza hagamos un ejercicio hagamos un ejercicio con esto yo confío en ellos hagamos un ejercicio pero estamos haciendo pedagogía para que la gente sepa es que este ejercicio hay muchos músicos en Colombia y en Bogotá que hablan mal de Psycho entonces pero hagamos una pedagogía porque se habla mal de Psycho bueno hagamos una pedagogía si usted utiliza para una obra de teatro cien años de soledad de García Márquez está obligado a pagar de derecho de autor a García Márquez y a sus hijos porque usted está usando una obra intelectual correcto entonces lo mismo es la música la música es una propiedad intelectual tú usas red es una propiedad intelectual allá iba yo allá iba yo porque yo sí me siento afectado ahí y entonces corríganme o por lo menos aclareme orientes yo soy arreglista yo he hecho arreglos yo estoy afiliando a a CIMPRO como ejecutante pero a mí no me han reconocido los arreglos que yo hice a los de Colombia a Juancho Torres etcétera etcétera eso se le pregunto ¿hay algún vacío o hay alguna ley que ampare a los arreglistas? esa parte te la puedo bueno dale 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 ese punto ese sueno ese es un ese es un acobero negro no es perfecto e injusto totalmente hay un precedente entonces ¿sabes? que derecho aquí y en todo el mundo se guía por por hechos y hay un precedente clarín que no hace mucho yo también soy así sí ahora soy un projito Compositor Ahora, todos quieren diferenciar entre Compositor y Sunrise Compositor y qué? Sunrise Los gringos tienen un término para compositor Un término para nosotros ¿Para qué? Espere, espere, hagamos pedagogía Una cosa es un autor Otra cosa es un compositor Otra cosa es un intérprete Y otra cosa es un arreglista Otra cosa es un composer Pero no estamos hablando de compositor Nosotros somos Sunrise Y los gringos Entonces, háganos pedagogía No, y aquí no ha llegado Ese término nos quedamos acá Como aquí tú oyes Marbella en el concierto Marbella en el concierto El concierto es una cosa Esa Yo ya que ese término lo hemos de cambiar Marbella en el show Marbella en el show Son los españoles en gala Son términos ya muy exactos Compositor Compositor No, en cuestión de la sintonía No, en cuestión de la sintonía No, en cuestión de la sintonía Para ese punto Compositor Y, en cuestión de la sintonía Son rayos Compositor Escritores de creación Pero digamos Digamos que a mí también me gustó Yo, yo pensé como la sintonía Y si ahora Y si ahora En la región del mito Recuerdo que me han grabado mil versiones Y a mí no me han dado justicia Así como me paga la sintonía Y es una injusticia Es una injusticia Que hay un antecedente Que nos acabó de clavar Música El arreglista no es sugerente ¿No? Y aquí Las de él son lágrimas Las cadenas de miento La sintonía Y el arreglista la dejó Pero es que Pero también lo he perdido Porque creo que pasó algo Es que ni siquiera Esa no es una regla Parece ser Esa es una Esa es una Esa es una caixa Normal Uno, cinco, cuatro Unos, cinco, cuatro Unos, cinco, cuatro Unos, cinco, cuatro Hay 10 millones de dólares Para la comienza con eso Esa fue la comienza Pero esa menor La perdió Pero entonces En esta Ni así Ni así Si Pero Porque Porque lo que pasa Es un superpositor Obvio Y yo también me he sentido Pero a mí me interesa Que a nosotros no nos reconocen No, no, no ¿A usted le sonaría La pollera colorada Sin discusión? No, no, no Y esa no es parte de la canción No, claro Porque la canción es Ay Pero Esa es el arreglo Es importantísimo Y si usted ha oído Una Es una Unas y un arreglo ¿Qué es? ¿Usted ha oído Una pollera colorada Que empiece No, no Si, eso no es No Y eso Es que hay un vacío Hay un vacío Hay un vacío Para los arreglistas Pero Pero para llenar Ese vacío Para llenar Ese vacío Primero hay que Vintaminar Entre Saito Y así Porque se pongan De acuerdo El productor Musical Porque entre otras cosas Yo voy más allá De la red Yo voy más allá De la red Miren Vamos a ver Una cosa Vamos a una cosa Con el productor musical Hay dos clases De productor musical Hay un productor musical Que hace arreglos Y otro que tiene El concepto Digamos el concepto Que es Bueno Se va ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno Pero miren Pero analizan El concepto ¿Cuál es el concepto? Este Gutiérrez De disco Sonobús ¿Cómo se llamaba? Hugo Gutiérrez Trajo un muchacho Y le dijo Tengo este concepto Vamos a hacer la música De Pastor López Ese concepto Debería ser reconocido Porque si usted dice Usted le dice a Maña Maña te vamos a hacer un disco Pero hermano Yo quiero que fusiones La Carranga Con 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 La Ranchera Con Padre Esa es la idea Y las ideas No se valoran Ya la reglista Hay reglistas Que tienen conceptos Pero A veces hay reglistas Que se limitan A Desarrollar El concepto Que les dio Un Rafael Mejía Un Ricardo Acosta Otro Entonces la pregunta es Ese tipo que generó La idea Porque Porque la idea Es la mamá De todo Entonces Al generar la idea Le dice al productor Que hacemos La idea es esta Entonces el productor Y la disquera Y la editora Empiezan a buscar Compositores En base a una idea Que no existía Nada de eso Es retribuido Entonces digo yo Le pagaron algo A alguien A alguien Que generó Vamos a poner El disco De boleros Del Bifigan Entonces Aunque tuvo La brillante idea De hacer el disco Hay vacíos Pero normalmente Tuvo la brillante idea A menos De ser gestos Máñanos Si llegue Trabajar No se pongan A las filas Esa es Normalmente Va O con el Por el Por el Por el Por el Por el Casi Pero Que Volvemos A estos Carlos Pero Si Pero Aparece Pero No le Genera Mira Carlos Si a mi Me generaron No Pero Si te lo Acento A la Izquierda Porque A mi Como Productor Musical No me Han dado Un peso De Rápido O A ti Si Serían Como Productor Musical Con Federico Revolta ¿Me ¿Me Haría Contar Una Historia Si Bueno Como Estamos Resumiendo Miremos Acá Entonces ¿Qué te quiero decir Manny? A ti Te dieron Con los Arreglos Por eso Pero Venga Ya Vamos A resumir Manny Un pequeño Que Llego A contar Pero Usted Dolido Con El tema Como Me ha Oído Yo He ido Mutándome Yo He ido De Música Yo Tengo Que Dejarnos Porque Maestro Ramón Chaverra Me Otra injusticia Tan desigual A la Gracias Me despido Los dejo aquí en compañía de Carlos Franco Es la De los Ingenieros El Ingeniero Tendría Entonces Hay vacíos ¿Por qué? Cuando el Ingeniero Le pongo Una Y Le quita Un Brillo Y Hace Unos Paneles Eso Queda Ahora Y El Director Dirige Y Todo Eso Eso No Lo Due Porque El Argumento De los Disqueros Y El Argumento De Asifro Es que Eso No Queda Plasmado De Ingeniero Ahí Quería Llegar Yo Entonces Hay vacíos Hay vacíos Jurídicos Que hay que llenar Entonces Entre otros El Ingeniero Porque ¿Cómo Sería Un Un Disco Sin Una Mezcla Sin 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 Entonces El Tipo Hizo Su Trabajo Allá Hizo Bueno Listo Yo Hice La Cada vez Que El Disco Suena Él Lo Recibe Un Peso Gana Los Intérpretes Musicales Y Gana El Compositor Y El Cantante Pero Los Que Están Detrás Que También Participaron En Ya Creo Que Hay Países Que Han Avanzado Pero No Estoy Seguro Aquí Hay Gente Que Me Seguro Intérprete Estudio He Sido Arreglista He Sido Productor He Sido Víctor No He Sido Ingeniero Pero Si Me Parece Que Una Injusticia Que Usted No Arreglista Ni Los Ingenieros Que Quedan Quedan Por Que Una Rebe Un Efecto Una Buena Miscla Bueno Maestro Carlos Franco Mil Esta Lucha Con Los Artistas Colombianos A Tipo La Invitado Muchas Gracias Bueno